el esfuerzo propio que hacemos cada uno de los que estamos allí recuerda que el lápiz es como una suerte de startup de la política en el lápiz no hay una no hay empresarios 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 venezolanos o yo soy un empresario venezolano yo soy consultor financiero tengo una empresa y bueno yo me mantengo mi esposa trabaja y es consultor también y gracias a dios entre los dos nos tenemos que vivir ni depender de una dádiva y eso eso es una realidad pero para movilizar gente como en san sebastián se necesita una buena organización se necesita un financiamiento bueno fíjate ahí te voy a decir ahí hay mucha gente muchos emprendedores graduados de las casas del lápiz lo que pasa que hay mucha gente que no lo entiende que no conoce el mecanismo acostumbrados a ver lo mismo resulta ser que toda esa gente y ahora es que van a salir vídeos por aquí está barragán que me está acompañando y ahí están trabajando todos los vídeos de la manifestación porque no quiero solamente el vídeo del dron para decir hay aquí acá reunión gentío movió una pila gente sí pero toda esa gente yo la conozco toda esa gente fueron por todo ese sur de aragua está lleno de casas del lápiz nada más en el municipio libertador de palo negro se han graduado más de dos en los últimos te voy a decir en el en este año en lo que va de año se han graduado más de dos mil emprendedores y en y en el municipio san sebastián de los reyes ahí mismo se han graduado más de tres mil emprendedores campesinos rurales de todo porque porque yo creo en la educación pero en la educación no solamente de la boca para afuera sino de la educación de la boca para adentro también la educación que forma la educación por eso es que te digo que conozco los barrios de caracas por eso es pero ahí por ejemplo no se le pagó esa gente para que fuera primero no tuviese no tengo plata para pagarle esa gente para que fuera al contrario para los empresarios que lo financian sí como capaz que los empresarios que lo financian si la tienen no 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 de créeme que los reales se notan eso es como la todo eso no lo puedes ocultar y tú haces una manifestación ahí no había una gran tarima ahí no había un gran sonido sino la gente que fue llegando y que venían de dónde bueno gente que pertenece a nuestro sistema de emprendedores la iguana punto tv la verdad hecha tendencia la iguana y tú